Quedamos justamente en Río Negro porque allí el ex presidente colorado, Julio María Sanguinetti, habló sobre narcotráfico. Dijo que para mejorar la lucha contra este delito debería revisarse la política general de drogas de nuestro país. Y reiteró que el Frente Amplio es responsable de la situación actual de inseguridad. No hay duda que el narcotráfico creció en esos años, no hay ninguna duda. Como no hay ninguna duda que creció el delito. Eso es objetivo, no es una opinión mía. En homicidios empezaron el gobierno con 300, terminaron con 393, casi el doble. Pagando tributo a una equivocada doctrina, el gobierno del Frente Amplio había desmantelado las brigadas de lucha contra el narcotráfico en Montevideo y Canelones, donde hay más homicidios y más narcotráfico. Las desmantelaron. ¿Por qué? Porque la teoría era equivocar a los grandes y no a los chicos. Los chicos son pobres muchachos, bueno, eran las bocas. El expresidente sostuvo que el país tiene un debe en su lucha contra el narcotráfico y que en ese sentido debería revisar la política general de drogas, así como lo hizo con el tabaco y el alcohol. Porque estamos en una caída clara de la percepción del riesgo. No lo digo yo, lo ha dicho también la Junta de Drogas y lo ha reconocido. Porque también en el narcotráfico, además de perseguir el delito, hay que tratar de disminuir la demanda. El delito se enfrenta desde los sectores de educación, se enfrenta desde el apoyo social, se enfrenta desde el empleo, se enfrenta desde la policía también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.